Hola usuarios de internet, soy ZetaCortelDesk con un nuevo video. Como todos sabemos, PVZ2 toma muchas referencias en base a otros juegos, películas, y series, así que me pareció interesante recopilar algunas de ellas en este video, pero, si les interesa podemos hacer videos recopilando el resto de referencias en los otros juegos de PVZ. En fin, comencemos. Para iniciar, la o disfraces de héroes en plantas y zombies, están basados en otro juego de la franquicia, en este caso, PVZ Héroes, y se puede notar por cuáles plantas y zombies comparten similitudes en sus atuendos. En los archivos del juego, hay un zombie del antiguo Egipto que nunca se utilizó, que se hacía llamar zombie Cleopatra, la cual hacía obvia referencia a Cleopatra, sin embargo, esta zombie jamás fue incluida a la versión final, y ahora solo se puede jugar con ella por medio de modificaciones externas al juego. El disfraz de cebolla aturdidora, podría estar inspirado en el gorro que utiliza Luffy en One Piece. Asimismo, los disfraces de hoja dorada, está inspirado directamente el pelo de un Super Saiyajin, más en concreto, al de Goku cuando se transforma en Super Saiyajin Fase 1. Mientras que, Pavopulta tiene un disfraz que se asemeja al visor Saiyajin, el cual servía para medir el poder de cualquier ser. Flor Petaglobo tiene un poder de nutriente muy interesante, ya que a la hora de sacarlo, saca un globo de Petazeta, la cual es una planta de PBZ A1 que no llegó a esta versión. Aguijón rojo tiene un disfraz que se asemeja al gorro de Robin Hood. Una referencia viviente es Vuelta Casete de Neón, que hace referencia a la época ochentera, ya sea por sus canciones y estilo, pero lo más interesante son los zombies del arcade, que son totalmente pixeleados, haciendo referencia a los videojuegos de esas épocas, que sus formatos eran en 8-bit. En tiempos modernos, en el mapa se logra captar un letrero que dice Fan ST Werner RD, que hagan una posible referencia a los desarrolladores del PBZ A1, George Fan y Rich Werner. El castillo que aparece en un promocional del patio de la perdición 2022, aparece al fondo un castillo en la oscuridad, que es el mismo castillo del Dr. Zombos en la pre-alfa de PBZ A3. El tema principal del Vuelta Casete de Neón es casi igual a la canción Blitzkirr Pop del grupo musical de Ramones. En el semillero de las plantas del primer y segundo juego, se puede ver que dice Blum and Dome, que era originalmente el primer nombre que se le otorgaría a la franquicia antes de nombrar la plantas contra zombies. La más reciente planta, Chili Peeper, proviene de un juego descontinuando de la franquicia, PBZ Adventures el cual era exclusivo de Facebook. En un diálogo de Crash y Dab en PBZ 2, dice que su tipo de juego favorito son los que se juegan de manera lateral, haciendo referencia al primer y segundo juego, que son en horizontal. Y bueno, por el día de hoy serían todas las referencias, aún faltan muchísimas más, pero esas las dejaré para la segunda parte, si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, darle like y activar la campana, me ayudarías bastante a seguir con el contenido que me gusta hacer, ya sin nada más que decir, soy ZetaCorpeldesk y nos vemos a la próxima.